Sobre todo hay que tener en cuenta que desde el año pasado y se proyecta para los años que siguen, la función social que cumple el Rural Bike con la carrera para los infantiles. Todos nos vamos a divertir, vamos a trabajar, vamos a hacer nuestra competencia, pero la función social de captar a estos chiquitos de 5 años para arriba, para que estén arriba de una bicicleta, para que lo hagan en forma recreativa, que no lo hagan con la presión de la competición, que tengan la posibilidad de estar y acompañar a sus padres, y sentirse acompañados por la familia. Convengamos que esto es un grupo humano muy importante, lo que vemos en cada competencia es el acompañamiento familiar, el grupo grande que sigue a esta categoría. Y bueno, eso creo que también es lo que tienen que empezar a ver. Hoy se está ligando el fardo, el intendente del presidente comunal, los presidentes comunales que están presentes, pero en realidad esto es un tiro por elevación. En realidad creo que ustedes siempre nos han brindado el apoyo cuando estuvimos y la semana pasada estuvimos trabajando aquí en San Carlos y bueno, sabemos de lo que estamos hablando y de lo que pueden hacer. Entonces creo que es el momento de que ustedes trabajen con sus padres y les digan esto es un campeonato que sirve, esto es un campeonato que está y vamos a apoyarlo entre todos. Todos tenemos un senador departamental que trabaja con nosotros y tratemos de que a su vez ellos lleven con esto a la provincia, para que la Secretaría de Deportes de la provincia pueda ver un poco más allá de lo que pasa en Santa Fe o en Rosario. Nosotros estamos a 100 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, o algunos un poco menos, y es como que no nos dan tanta importancia lo que hacemos. Creo que, como decía José, bueno, contamos con el apoyo de ustedes en nuestra ciudad, cada uno, y lo que queremos ahora es el apoyo de ustedes para que de ahí en adelante podamos seguir trabajando con los senadores departamentales y con la Secretaría de Deportes de la provincia, que eso es lo que más nos daría un espantarazo para poder trabajar a nivel nacional. Sí, sí, la verdad que sí, uno ve... O sea, hemos llevado como experiencia el año pasado de hacer una alargada a un solo horario con diferentes partidas, con diferencia de un minuto o un poco menos. Este año vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a respetar a rajatabla el horario de alargar a las 11. O sea, a las 11 los corredores ya tienen que estar ubicados en el punto de partida. Esto colabora con la organización, terminamos a horario, pueden trabajar mejor los servicios de cantina, el tercer tiempo se puede extender un poco más. Nos podemos juntar mejor en la premiación, que es lo que todos queremos, estar juntos después de la competencia. Si nos demoramos, si largamos más tarde, se extienden los tiempos de carrera, el nerviosismo se hace mayor entre los que están temprano en la línea y los que no. Entonces hemos resuelto terminar con la inscripción a las 10 y media de la mañana para las 11 poder tener ya una partida efectiva de competencia. Como decía José, el campeonato ha tomado el reglamento de Facimo y Facimo lo toma de la Unión Ciclista Internacional. Creo que hoy es la reina madre del ciclismo a nivel mundial. Y bueno, no hay lugar a dudas. Aquí estamos aplicando el reglamento que se aplica a nivel mundial. Si alguien que corre el campeonato regional en algún momento tiene la oportunidad de correr algún campeonato panamericano o alguna carrera a nivel internacional dentro de la Argentina, sabe que se está aplicando el mismo reglamento. Aquí no hay nada inventado ni nada que no se pueda, que se haya ido en contra de ese reglamento. Entonces creo que eso también es importante como para poder darle un viso de seriedad y de reglamentarista a esto. Estamos trabajando con lo que trabaja el mundo y vamos para donde va el mundo. Eso también marca una pauta. Queremos estar con los mejores del mundo. Queremos estar con lo que marca el mundo. Gracias por elegir Nuestra Ciudad Sacando Centro como la conferencia de prensa y la presentación del calendario anual de Rural Bike. Bueno, en esta conferencia hubo conceptos, ideas muy interesantes realmente. Primero, que todos lo sabemos, el valor del deporte, la función social que cumple el deporte, cualquiera, no solamente el ciclismo, sino cualquier clase de deporte. Y cómo es necesaria una sociedad, sobre todo cuando hay problemas. Y el deporte es parte de la solución de muchos problemas, el de la droga, el de la inseguridad. Realmente cuando el ser humano tiene la posibilidad de practicar un deporte individual o colectivo, seguro que se lo está ayudando. Desde chico o desde ya un hombre grande. No importa en qué momento se adhiera la práctica del deporte. Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta. Y sobre todo las autoridades y los subgobernantes, donde debemos apoyar. Y no hay actividad, no hay deporte que no crezca, sino justamente con el apoyo del todo. No solamente el esfuerzo del deportista, el esfuerzo de los dirigentes, sino también que tienen que estar los estamentos en todos los niveles que corresponden para dar el apoyo y el crecimiento. Y en ese sentido, yo creo que en San Carlos estamos tratando de acompañar todas estas manifestaciones, todas estas ideas, todas estas ganas. En términos de ciclismo, creo que lo que estamos buscando, esto lo estamos trabajando todos juntos. Porque hablamos, en realidad, de San Carlos, y puede ser norte, sur o centro, pero en realidad no lo distinguimos. Porque ciclistas del sur, pero se corren en el centro, y ciclistas del norte, de acá a allá. Entonces, en eso queremos trabajar todos juntos. Y venimos de una experiencia linda el sábado anterior, cuando pudimos hacer aquí en San Carlos Centro una carrera nocturna en un circuito callejero, con casi 160 corredores de todo el país. Y la idea en eso es, por lo menos en el ciclismo, lo que estamos trabajando con los grupos de ciclistas de nuestra zona, es poner San Carlos, este San Carlos que engloba todo, que tenga un lugar, que tenga un prestigio y tenga un nombre propio, que abra camino y habrá otras posibilidades, ¿no? Y trabajar en ese sentido, tratar de brindar todo lo mejor. Y todo esto tiene que hacerse con apoyo. Así que nosotros comprometemos el apoyo desde lo local, desde la instancia local, desde lo que se implican los recursos desde el punto de vista de un municipio o de una comuna, del apoyo que se puede llegar desde ahí, desde acá abajo hacia arriba, también acompañando los reclamos, sumando nuestra voz, porque consideramos que es una cuestión sumamente importante. Así que, por lo menos en esta zona, en lo que es el deporte del ciclismo, estamos cada uno de su lugar trabajando, tratando de acompañar y poniendo su granito de arena para que esto crezca, para tener no solamente una historia en el ciclismo de San Carlos, sino un presente y un futuro que crezca mucho más. Así que ese es un poco el compromiso que tenemos como autoridades locales, y acá tenemos gente muy valiosa en el deporte, tiene ganas de ir para adelante, así que también vale la pena ayudarlos y acompañarlos. Así que nuevamente, gracias por venir, gracias por elegirnos para abrir el año, y bueno, sencillamente vamos a seguir tratando de trabajar todos juntos. Muchas gracias.